Es Cultura Radio, Ritmo 96. No veo. Es como lo viejo, eh. Espérate. Ay, perdón, Guilherme, perdón. Es como lo viejo, espérate, espérate. Yo tengo que... Eso tiene que ser una... Me gusta lo que se ve ahí. Tengo una amiga que vive en los países, Estados Unidos. No, pero mira esta maldita vaina. Por es que yo no lo compro. Pues ella me consigue una amiga. La amiga viene al patio. Nos quedamos en un Airbnb. Todo fluyó de maravilla. Estuvimos, tuvimos relaciones sexuales durante esos días que estuvo aquí. Pues llegó el día de ella irse. Nos llamábamos. Me enseñaba todas sus partes íntimas, etc. Pues nuestra relación se fue cortando por su inseguridad a tal punto que le dije de un vestido que le quedaba bonito y ella se molestó. Porque ella entendió que yo le estaba diciendo lo que ella debería ponerse. Me bloqueó y todo. Pues con el tiempo se operó y se puso mejor de lo que estaba. Ahora con verla se me para literal. Me causa más morbo. Yo hablé con mi amiga y le expliqué todo lo que estaba pasando y eso. Nada. El tiempo me desbloqueó y hablamos normal. Yo hago Uber. Pues en Uber conocí una chica a la cual la agregué a mi WhatsApp. Y estoy en una disco con mi amiga. Subo un estado y la chica me responde que estaba aburrida. Yo le dije que se prepare que la iba a pasar a buscar y así lo hicimos. Salgo de la disco así hacia la casa de la chica que conocí en Uber. Vive cerca de la disco. Llegó a la disco y en la disco la chica me trata como si tuviéramos algo. Me abraza, baila y eso. Te usó. Se acaba la fiesta y la lleva a su casa. En el camino se tocó el tema sexual y lo terminamos haciendo. Qué rico. Pues la amiga mía en el día de hoy me dice fulana no te superó que se buscó un novio morenito así como tú, muy bonito. Yo procedo a preguntarle que por qué ella permitió eso y ella me dijo así como permití que tú estuvieras con la tipa en la disco. Le demostré a mi amiga que eso no me afectó y en el fondo siento que la perdí. Ella nunca me dijo que estaba conociendo a alguien ni nada. Pues la amiga me dice que ella viene a principios de año que viene pero no estaré en el país ya que mi familia me compró un vuelo y todo para que vaya a trabajar a Canadá en enero. ¿Qué hago? Espero que venga y la penetro y trato de arreglar las cosas o me voy y olvido todo eso. ¡Tambul, tambul, tambul! ¡Tá raro! Espérate, yo me perdí en la parte, en la parte que era como medio barrial tuve que arreglar las cosas. Yo me perdí en la parte de la amiga. O sea, ¿la amiga es una amiga o es la tipa que se hizo? No, no, no. Es una amiga aparte. O sea, básicamente, básicamente. Ok, entonces, ¿cómo la tipa? ¿Cómo? O sea, la tipa de la operación ¿supo de la tipa de la discoteca? Porque yo como que ahí fue como que me perdí. Eso no lo mencionó. Lo que pasa es que él habló con la amiga de la otra tipa la que está allá. ¿Verdad que sí? Entonces, la amiga ya los vio a ellos en la discoteca. Exacto. A él con la tipa que él conoció ¿me entiendes? Entonces, la tipa que él conoció en Uber viene siendo una cuarta persona de la historia. ¿Verdad? Entonces, cuando la amiga cuando le preguntó a la amiga por la de ayer le dice mira, no, ella se buscó un marido parece que no te superó un chamaco igualito a ti pero sí mismo moronito, vainita le dice diablo, ¿cómo tú la dejaste? Y la amiga lo que le dijo fue bueno pues yo te dije que tú estuvieras con una tipa en una discoteca así mismo como tú yo me metí en eso. Ahora, eso fue lo que yo entendí perfectamente pero mi hermano mire, en la vida ¿qué te digo, brother? ¿él se va permanentemente? Pregúntale, Joan. Está en línea, está en línea. No sé si está en línea. Pero él debería. O sea, hay que confirmar si es permanentemente lo de Canadá mi hermano vayase a trabajar. Está loco, bro vayase a trabajar. Que se vaya a penetrar para allá no se quiera penetrar mil veces. Miren la foto de perfil miren esa vaina. Sí, que vaya a cuaria para allá. No, que se vaya a trabajar mil veces pero ¡oh! Está loco. Oye, tú vas a conseguir tú vas a conseguir un bonus pack allá 15 más buena que esa tipa. ¿No estás loco? No quiero denigrarte pero mira, estaba viendo tu foto de perfil me da la impresión como que tú vives no sé, por Guajimía pero tiene pinta de carajito de barrio que está vaina que se yo cuánto tiene como un queso muy elevado te voy a dar una recomendación. Son preñadores, preñadores. Exacto. Él se iba a decir número uno sueltes a ti para que eso fue una experiencia deja tú como un carajito de adolescente de colegio que nunca ha tenido mujer nunca ha visto vagina manejate tú eres un hombre número dos te vas para Canadá es decir vas a conocer un conjunto de culturas incluyendo la canadiense por ende es muy posible que tú te dediques recordando una tipa que tú sabes muy bien que desde que pise Canadá lo más seguro es que ven a morir una tipa para que te saque los papeles para quedarte allá entonces deja de estar cruceándote en las redes sociales mandando una consulta es un boche para él ya mandando esa consulta porque tú pareces como desesperadito y le estás haciendo un daño a los Uber serio que andan pegando cuernos a sus mujeres y no andan saboreando esos cuernos que ellos pegan ¿eh? ¿eh? ¿serio? ¿qué es serio? está bien mira yo honestamente no desestimo la opinión de Joan pero hasta que tú sigas vamos a su paréntesis no manden a sus mujeres solo en Uber él pidió un consejo dale consejo dale consejo un consejo no un boche ¿verdad? padre da boche el que te quiere da boche no pero tiene que tratar cállate Fiorella dime tiene que tratar ese muchacho cállate que la mujer ve en la cocina hay que hacer un día hay que hacer un día un segmento comentario machista comentario machista machistas y misógenos machistas y misógenos ay yo iría a la cocina pero con un adorno porque no hace ni mierda no soy la taza no sirve para nada cállate pero la vete a cocinar no sirve para nada a cocinar váyase a lavar el baño dime pues bien la vaina es la vaina es que mira mi hijo en la vida tú tienes que aprender que hay cosas que no proceden de una forma o de la otra ¿por qué? esa muchacha vive fuera por ejemplo mientras ella esté fuera tú te vas a hacer tu diligencia por aquí porque por más que te guste es verdad la tipa se operó claro obviamente tal vez en el momento que ella te bloqueó tú todavía te gustaba tu tipa entonces ahora ella viene y se pone más buena después que se opera obviamente te va a seguir gustando eso es de esperarse mi jefe pero el hecho de que ella te gustara a ti no te impidió a ti tú haces tu diligencia en la calle con una muchacha que queremos pensar que también se ve bien ¿me entiendes? independientemente de todo usted se va para Canadá a trabajar usted se va ahora usted la ve esperada y que aquí o sea básicamente a cancelar el vuelo o a mover el vuelo para esperar aquí a ver si ella no te quiere rebotar entonces después tú te vas a terminar yendo para Canadá sea aquí sea en Canadá vas a una relación a distancia exacto entonces lamentablemente las relaciones a distancia el que la puede tener yo le tengo un respeto y yo le digo usted tiene que estar o sea para tú tener una relación a distancia tú tienes que tener cierta condición mental y es una condición mental de que tú tienes que estar como los caballos y eso es algo que no todo el mundo lo tiene por eso yo digo usted tiene una relación a distancia a usted se le da su respeto y usted realmente si usted la puede tener y para usted funciona pues bien dele para allá sin embargo esa no es la norma lamentablemente no todo el mundo que puede tener una relación a distancia entonces esperar a ti para qué para meterte en una relación a distancia ya no de República Dominicana a Estados Unidos ahora de Canadá a Estados Unidos y las políticas migratorias de Canadá a Estados Unidos no son iguales que qué sé yo qué eso me dice que tú te vas a ir y que tú vas a estar cruzando y que yo me voy a quedar tanto tiempo aquí y después qué sé yo cuándo tú tienes que averiguártelo muy bien a ver cómo da vuelta y si él tiene papel bueno si él tiene papel estadounidense puede ir qué sé yo cuánto o lo que sea bueno sí puede ir con los papeles canadienses pero eso no es que tú vas a durar 60 años en Estados Unidos y después te vas a ir para Canadá pero es que en los canadienses ¿cuál es el punto? entonces el punto Joan si suelta el celular lo voy a escuchar ¿what? en fin dime ahora cuál es el punto pero estamos hoy ¿cuál es el punto? el punto es que no se mete en ese lío ya aprenda a superar eso mi hermano como dije anteriormente esto lo estoy repitiendo para Joan que no lo voy a repetir no entonces ya mi hermano eso pasó y deja eso como una bonita experiencia del pasado si en algún momento se juntan pues usted le da para allá pero no se limite de que por qué hay que qué sé yo cuánto porque qué tanto amor fue que ustedes tuvieron si ustedes se conocieron fue en una vaina un fin de semana un Airbnb la tipa se fue dieron tabla el fin de semana la tipa se fue y ya qué tanto amor es es que estos tigres se quedan con un queso porque la tipa se perro ahora está más buena y tengo una erección cada vez que la veo eso se ve gran vaina muy queso mozarella gran vaina yo tengo una erección todas las mañanas muy queso mozarella mío ahorita la barriga llena de fibrosis las dedicas así o con una el hombre no tiene que ver con eso no eso no tiene que ver nosotros no tenemos que ver qué fibrosis la fibrosis es cuando la cirugía la liposucción no se cicatriza bien porque no se a mí los mensajes simplemente la persona cicatriza con que lo oye por dentro de la piel como que se la despegan y le quedan esas bolas en la barriga uno no tiene que ver con eso ni con celulitis no la celulitis es bellísima que te pasa la celulitis es bella la estría la estría más linda todavía pero en el caso del cursur te voy a decirte y la cesárea te gusta tienes que bajarle ese queso mozarella que tú tienes mi hijo porque con la forma que es un queso así porque con la forma en como tú lo conversas y como tú lo narras varias faltas autográficas que tuve que corregir al aire se nota que tú estás como desesperadito y nunca has tenido mujeres o mujeres que están buenas entonces esto tienes que ver al futuro de que tú vas a ser quizás un ciudadano canadiense si es que viaja realmente y allá tú vas a tener la posibilidad de conocer mujeres que quizás están más bellas más bonitas más cosas entonces tú estás como que tienes 19 años y nunca has visto mujeres y que le voy a tirar de nuevo pero no tiene como 19 años no tiene como 19 años si se ve que tiene un carajito es un bichito es un bichito cuando yo escucho como esa sed como que nunca han tenido sexo señor bajale un dos es sexo que va a tener eso hasta cierto punto es normal pero tú sabes que yo preferiría si tuviese pene y fuese de acá penetrar hoyos canadienses que hoyos dominicanos como los canadienses como fue no no tiene sentido lo que acabo de decir no no sigue sigue dijiste que prefieres hoyos canadienses que hoyos dominicanos claro como los canadienses no saben que las cosas interraciales venden los canadienses también prefieren los dominicanos que la misma gente de allá claro porque se vende igual que los españoles no da gusto en canadá eso no sería interracial sería internacional internacional no porque en el pueblo se llama interracial si mi amor cuando es un moreno y una blanca exactamente interracial porque son de raza negra y raza blanca ¿Quién fue que nos mandó con 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 y pica pollo ¿Quién nos mandó con con? Osvaldo 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 déjame enseñarle el con con para la gente que no lo ve largo nos mandaron con con de pica pollo gracias a los oyentes que nos ay les voy a hacer un baile tú nos botaste el plato ah perdón el plato que quedó wow pila de grasa señores necesito grasa la tengo en 14% volviendo a lo que te estaba diciendo Firela nunca has tenido una relación interracial te perdiste esa eh si si es bien si me gusta pero por ejemplo yo siento que tú en Canadá no va a funcionar porque tú eres como blanquita allá son blanquitos tú nos gustas por ejemplo en países yo siento que países que tú gustas te voy a decir los dos países que tú gustas es latina Jamaica y Haití voy a contar algo miren las mujeres latinas la verdad estamos rompiendo ahora mismo en todo el mundo o sea y que a mí se me nota que puedo que tenga alguna ¿cómo se llama? alguna mezcla de una persona europea o niña pueden pensar que tengo pero que se me ve en algún punto en que sí soy latina y realmente hasta las mujeres por lo menos estaban en Estados Unidos estos días y las mujeres de allá de Estados Unidos el TikTok de Estados Unidos está lleno de cómo maquillarse como latina cómo comportarse como una latina o sea estamos full de moda pero les voy a contar algo que pasó en Fashion Week en Fashion Week ustedes saben que hay muchos modelos morenas pelo afro que son súper buenos modelos también hay modelos blancas rubias pelo liso y las que eligen las agencias de Estados Unidos de Europa de todos lados son a las morenas pelo afro a nosotras que nos vemos como yo que aquí el algoritmo dice que somos las más bonitas mentiras del diablo no te eligen eligen a las otras muchachas porque eso es lo que vende allá la cosa de que sean diferentes la diversidad la diversidad sí porque estamos en una época woke ahora la gente está contratando su LGBT su moreno su gordita en un desfile no se van a dar cuenta si es lesbiano o no así que eso no importa pues si me quieren contratar yo cojo esa contrata no pero en verdad te voy a decir algo si el muchacho como te digo como buen dominicano se te nota que eres de barrio por la forma en como redactaste el consulta se te nota que nunca has tenido muchas mujeres quizá nunca había ido a un Airbnb pero tienes que bajarle un dos vas a ir a un país de primer mundo debes de comportarte como tal debes de aprender a escribir mejor te rompe la calle el tajó rompe la calle con dos o tres feitas del barrio te diste a tu mujer que está bueno un día fuiste a un Airbnb cuéntalo y no dejes una preña en el barrio pero no te quedes enganchado y también como dice Erick que verdad no andes preñando mujeres que tú eres joven tú eres demasiado joven sé como Fiorella soltera y probando las mieles de estar soltera y manejar su tiempo y su vaina ¿cómo? eh adonis si Fiorella te tira un día mi amor perdón no he terminado la pregunta no es que no si Fiorella te tira un día cambia el mood de Fiorella ha comido claro y te llevo cambia el mood de Fiorella y empiezas a tratarla como ella se merece yo no la trato como ella se merece pero sígueme el ejemplo la trata como ella se merece en el aspecto romántico y Fiorella quiere estar contigo tú le darías un chance lo que pasa Joan que yo no puedo de vengar dos mil dólares semanal para estar pagando la cuenta y vaina yo no soy el hombre para ella no es más ni aunque lo tenga míralo ahí no le pagarías a Fiorella no ni aunque lo tenga esa niña también y dos mil mensual no llega lo que pasa dos mil mensual Fiorella llega lo que pasa no no aunque yo lo tenga y te voy a decir algo yo siempre yo no soy tacaño hasta donde yo entiendo yo no soy tacaño lo sabemos pero yo tengo algo particular es que yo quiero que yo te guste por lo que yo soy no por lo que yo tengo ¿entiendes? entonces no creo es que yo primero veo lo que tienes y luego lo que eres ¿verdad? exacto entonces pero ustedes si yo fuese ustedes no me pararan bola así que yo voy a ser interesada entonces no es bonita no es porque tú seas bonita por eso que las mujeres se equivocan y después tú la vas preguntando ¿por qué me pego cuerno con una fea? no tiene que ver con que tú estés buena hay mujeres que nada más están buenas y no sirven más que para eso entonces no no estoy diciendo que ese sea tu caso no estoy diciendo que ese sea tu caso claro claro porque honestamente yo te conozco yo te conozco como amiga pero no como pareja tú ves lo que yo digo para no saber ni cocinar no sé cocinar pero no te voy a cocinar hasta que no me pongas un anillo oye ahora la loca no pelea ah pero si quieres si quieres que te paguen biles que requieren un maldito anillo que te de dos mil dólares y un anillo de quince mil o sea que te de dos mil dólares para tu cocinar ahí tú lo coges y no tienes tú no necesitas el anillo para coger los dos mil dólares ¿verdad que no? no pero para tu cocinar si necesito un anillo oye te voy a cocinar por los tres mil quinientos el nombre de la comunidad de tigres que están escuchando este programa el nombre de Adoni mira es broma es broma es broma el nombre de Elie Espinal váyase de ahí ¿qué tú ves? serio si un hombre está conmigo y hace el papel de esposo sin ser mi esposo o sea me da dinero yo tengo que hacer el papel de esposo sin ser esposo tampoco oye el papel de esposo no date dinero el papel de esposo no date dinero es cubrirme todas mis cosas todo lo que yo quiera porque yo voy a ser su útero su mujer que le va a parir sus cinco hijos que cuando yo llegue a esa casa mi hermano usted me va a quitar las ropas tú me vas a tomar las armas claro como lo dijo de antes tú me vas a quitarme la bota tú me vas a entregar cuando yo me vaya a bañar tú me vas a masajear los pies me está matando ese pollo eso es todo yo me paro así que te callaras el pollo que tenemos aquí nos tiene no pero yo amo a los oyentes porque mira cogieron el llamado están mandando más baño ahorita manda otro vamos a ver si me mandaron ahí unos lentes de sol no no pero mira te voy a decir algo en realidad las relaciones amorosas Fiorella deben de ser no funciona como yo digo en base al amor nunca al interés ¿por qué? nunca al interés siempre he dicho si la relación se basa en el interés aunque sea seria el hombre va a entender que tiene el chance de estar con otras mujeres por el hecho de que por el interés te tienes que aguantar a las otras mujeres entonces el día que tú digas lo interés es secundario el amor es lo primero esa persona nunca te pegará a cuernos pero si es el interés si él se da cuenta que tú quieres el interés te vas a pegar a cuernos porque si dices si yo puedo hacerlo contigo y hay otras como tú también lo puedo hacer con ella no entendí pero la verdad es que yo cuando tenga novio es por amor tú has tenido amor ¿verdad? ¿tú has amado a alguien? claro a todos mis novios los he amado ¿tu último ex novio lo amas? no lo amaba lo amabas claro totalmente ¿no se daban cuenta? no en verdad que yo dejaba de comer por él acércate al micrófono y llora un poco más que yo dejaba de comer por él y la pasamos mal la verdad por comida no la verdad él me daba comida yo era la que daba la comida porque tenía mal de amores tenía mal de amores o sea tú estás sufriendo por otro estando ahí con él no 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 él sufría por él yo sufría o sea él me hacía la compré en mi casa y yo no me la comía porque tenía mal de amores ¿y por qué tú tenías mal de amores por él? ¿te pegaba cuerno? sí y te pegaba cuerno y tú te enterabas el cuerno me escribía el cuerno te escribí cuando tú veías eso cuerno ¿qué te hacía pensar? ya que estabas enamorada de él te había fallado te rompía el corazoncito llorabas sí amor totalmente ¿y qué él te decía? que todo era mentira que ella estaba loca estaba loca y tú le creías claro que no que le voy a estar creyendo si había fotos, videos y todo en la casa de él pero aún así continuaste con él porque por amor ya habíamos terminado y dentro de la relación pero seguíamos hablando pues porque obviamente teníamos responsabilidades entre ambos entonces con poquias estábamos en ese momento pero durante la relación en ese aspecto de la relación bien que no habían terminado ¿nunca te pegaron tu cuerno, Nibiri? desde el primer cuerno ya terminamos pero bueno que yo me enterara del primer cuerno claro pero siempre tuve sospechas pero nunca averigüé lo suficiente no salía que averigüese me enteré ¿no? pero sí yo peleaba demasiado con él o sea era una relación tóxica cada tres días ¿pero peleabas por los cuernos o peleabas por pelear? bebé por cualquier vaina o sea yo llegaba un minuto decía voy llegando y él bajaba por decirte y ya pasaban tres minutos desde el espero abajo porque me agarró el semáforo y ya eso era un pleito que me tenía aquí para desde la casa o sea así mismo así mismo una vez fuimos al super y me dijo que que era como 20 mil pesos de compras eso es lo que íbamos a hacer 20 mil era el presupuesto lo que había y gastamos 22 20 mil 200 algo así 20 mil 200 y dije bueno si nos pasamos yo pongo lo que nos pasemos y salimos y nos andamos en el carro y fue pelea 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 llegamos a la casa y me botó de la casa y entonces al final como lo narras porque he escuchado también en entrevistas anteriores que narras de una forma negativa cuáles son esos momentos bellos porque quiero escuchar los momentos lindos de esa ex persona tuya esos momentos que te enamoraron cuando comenzamos era muy tierno también yo necesitaba yo me sentía sola y él llegó y llenó ese vacío pues llenó sí porque estaba grande lo llenó guácala que rico y tú grande también está bueno está algo así que yo yo no lloré hasta el final esos fueron los momentos bellos al principio después de los 30 años después no no ay mi hija fue un año como así pero un año de dolor y sufrimiento pero así fue un año pues yo siento que ustedes dos volverán en el futuro y tendrán una linda relación de manera es que en la preña yo quiero tener 5 hijos esa información no era necesaria ay eso es público él lo dice cada rato está en un podcast bueno eso nada más hablar los espermatozoides de los testículos y ya si no consiguen nada buscar un donante ahí está donis queda lindo los niños le quedan lindos yo tengo un pincel tú te imaginas tú y a donis pariendo bello un pincel supermodel piénsalo pero sería inseminación no sería vida real inseminación en cuatrocinación te pongo yo para que salga bonito tiene a donis que dé el cajeboleo aló y llegado dime hay mujeres que no merecen tanto dinero hay veces que las más baratas son las mejores más baratas son mejores que Fiora y la dijo oye oye no si no ves el valor de Fiora tú eres un baratero míralo ahí Fiora al final de la noche cuál es el mensaje para esas chicas que te siguen eres su ejemplo a seguir déjame cubrir esta llamada te voy a decir la verdad mira Fiora era una mujer bonita me gusta pero yo estoy claro que económicamente yo no le llego yo soy un rollo y no hay una cosa que preñe más que un rollo o un delivery o un vago y muchacho ya lo que quiere se le da y eso al tiro ahora bien sexualmente la doblo ahora puedo decirte algo no, no, no puedo decirte algo perdón puedo decirte algo diga, diga, diga no te tranques quizás tú eres el amor de la vida de Fiora ella en el sentido del dinero no te necesitaría porque ella tiene trescientos enamorados eso es lo de menos entonces tú pudieras vivir de Fiora estamos ligados estamos ligados estamos ligados fíjole 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 que es lo que ella necesita si ella tiene su cuarto cariño amor y amor y una gente y una gente que sube con ella claro que sube eso es lo que ella necesita porque ella tiene su cuarto míralo y quién quita que ella a un hombre no le ve como nosotros los hombres cuando tenemos dinero no en el caso mío le damos a las mujeres es verdad es lo mismo en el caso mío debo decir lo siguiente yo conocí una muchacha que tenía amor es verdad con un amigo del barrio ella tenía un don viejo canadiense que nunca le dio ni un piquito y el tígare le daba cuarto él nada más y estar al lado de ella y agarrar la mano era suficiente entonces si usted se mete con Fiora Fiora puede tener a su viejo que ella nada más le agarre la mano viejo alcaico y tú puedes hacer su amor ¿se puede? no yo quiero al mismo el que yo ame me mantenga como así vale está forzando mucho haciendo Uber puedo no demonios está difícil está difícil pero yo te quiero igual ah ok o sea no solo el dinero yo también te aprecio pues claro tú puedes apreciar el dinero no es lo único no lo es todo ya tú eres rica ¿para qué tú quieres más cuarto? es verdad miralo ahí así que tírele a Fiorella ¿cuál es tu Instagram? Fiorella Luchia con doble C el lunes ven el martes tú vienes y me enseñas todos los DM que te vas a mandar de aquí pero le mandan DM todos los días es verdad pues vamos a terminar el programa del día de hoy tenemos una picadera que nos enviaron gracias al oyente Osvaldo ¿no? sí 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 Osvaldo que nos mandó los cueritos él fue que nos había mandado el otro pica pollo hace mucho tiempo es verdad sí 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 Osvaldo te amamos gracias por mandarme los cueritos el con con de allá de pica pollo joa y también pica pollo ahora vamos a la cocina a darle uso nos vemos el lunes bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!